qué pasa amigos estamos de vuelta en un nuevo vídeo para el canal y es que mi cuenta chica está maldita porque está maldita porque cuando quiero grabar siempre pasan carros no no por eso no vean cómo me saco yo los errores siempre le saco el lado positivo porque aquí tengo los roles que no tengo en mi cuenta grande como nanny crow y spike recientemente me salió nanny como pueden ver si jugué bastante con nanny bueno no tanto pero lo suficiente para llegar a 100 copas y pues vamos a jugar en balón brawl porque ahora no ni le metieron un cambio bastante notable y es que cuando dispara ahora la bala se extiende un poquillo más y tiene más alcance entonces vamos a probar qué tal a mí se me ha sido un brawl muy fuerte aún así sin esta mejora y vean ahí pegue a una distancia increíble y pues vamos a ver qué tal aquí le he hecho hoy es que no me dejó a 10 de vida es que una ni es capaz de acercarme a un uno contra uno contra ya aquí y hasta creo que le gano hasta creo que le gano tu muerto si si requiere su esquina y también ese míster que está molestando mucho pero si requiere esquina quiere esquina no no es tan fácil como se ve el cuando jugó tanto con él en realidad las primeras partidas ustedes saben que son muy fáciles y pues ya ahorita estoy en ya al menos estoy jugando contra vos para que me entiendan entonces ese es el tema muerto dice si parecía vos porque se quedó quieto tú también muerto ahora qué es lo que voy a hacer voy a lanzar este para romper y muerto venga ahora si hagan gol hijos como no me tiene un gol como no me tiene un gol número no me explico como no me tiene un gol muerto ahora si mete nos matan a los tres que lamentable estamos jugando amigos que es que yo me retiro del juego y me voy a otro juego más fácil como cat quest me voy al cat quest y por qué pones minas aquí hijo que nos vas a romper todo pensé que yo tenía el balón bueno a mí me acabo de hacer una salvada pero de otra manera si está tic lo falla la rata que rata que gracioso estuvo ese tiro pero igual metió un gol así que no hay mucho que decir voy a lanzar esto para ir contra y aquí y aquí tómalo en toda la cara toda la carita y aquí y aquí y aquí no no es capes no es capes ya aquí que malos y jugando con ojo me lo acabo de matar ahí épicamente y tú que es un pingüinito esos pingüinitos a no debate 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 ahí abusé del auto apuntado no se los voy a negar ahora el tema es que se viene un push bastante fuerte ya no al balón está lejos nomás era este mister p que está molestando todo el rato mister p me tienes alto que bueno que te moleste por esa mina parece que esta partida la perdemos muerte gracias si esto ya ya está más perdido pero igual ha sido una buena partida ha estado jugando muy bien fin de la partida primer derrota amigos espero que la segunda sea una victoria porque no me gusta subir dos derrotas seguidas al canal así que nada este vídeo lo estoy grabando un día antes porque el día de mañana que para ustedes es hoy voy a salir voy a una entrevista que me va a hacer la gente de aquí les voy a dejar el link por si quieren pasarse me dijeron que me van a hacer una entrevista a mí y un compañero sobre batallas de freestyle y por quieren verla y ahí voy a andar y por eso lo grabó pues porque no voy a estar en la no voy a poder grabar entonces ese tema que malo soy con que malo son que malo son que malo son bueno ya no tanto ya tan siquiera 10 y tiros antes vea no metas golpea vea veíta 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 pensé que iba a meter autogol pero estuvo a puntísimo de metro autogol aquí lo que voy a hacer es que me voy a paso desapercibido venga el paso desapercibido colas aunque se me creció un poquito prometió un golazo señores no me lo van a negar que eso fue un golazo aquí están todos muertos todos muertos pan papá papá todos muertos me hago yo con el balón y me meto otro gol seguro que sí solo espero que no me maten paso desapercibido paso desapercibido la cruz azul y la cruz azul y se lo debí dejar a vea pero ya tenía más vida ya tenía más vida chelito no te acerques ni se te ocurra ni se te ocurra tómala qué tirito te acabas de llevar amiguita mía qué tirito tú también tú también ojo novia rosa y que salió la gusto de la nada de una manera impresionante rosa rosa no estás matando todo rosa venga esto es gol no golazo gol de pro y le hace honor a su nombre amigos bueno amigos esto fue todo si les gustó denle like díganme qué les parece este bróler yo mis primeras impresiones se me hace un bróler muy bueno y suscríbanse denle like y nos vemos hasta la próxima